Nosotros tenemos, estamos haciendo la reforma respectiva con la previsión a terminar el 2021 y con eso hemos enviado ya el informe de lo que nosotros hemos planteado como la parte ejecutiva a la parte de la Comisión de Planificación y Presupuestos de la Junta Parroquial donde que ya han emitido un primer informe, estamos esperando el segundo informe para con eso ya llevar a la sesión de consejo de la Junta Parroquial y con esto estaríamos aprobando, quizás en las dos instancias que hay que aprobar para que podamos ejecutar los proyectos y programas que tenemos para lo que resta de este año 2021 ¿A cuánto asciende el monto? Bueno, estamos ascendiendo casi a unos 150 mil dólares que va a ser para inversión en lo que respecta a lo que es la parte de nuestro presupuesto de la parroquia, o sea de la Junta Parroquial y lo corresponde a la ejecución también de obras por parte del presupuesto participativo de lo que es la ordenanza 113 de la provincia, que vamos a ejecutar la construcción de un puente en la parte del río Putuimi en lo que corresponde a la comunidad de Bellavista estamos pendientes de ejecutar esto, la próxima semana tenemos la reunión de consejo es decir, el próximo miércoles que viene, ya tenemos la reunión de consejo para aprobar algunas juntas parroquiales y entre ellas estamos nosotros para poder en este caso distribuir los recursos que nos asignen desde el gobierno provincial y con esto nosotros ejecutaríamos la obra directamente mediante el proceso de contratación que es por medio del CERCO.